Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos, difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Y cuando era chiquitito yo creía Que las cosas eran fáciles como ayer Que mi madre preocupada se esmeraba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta de que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y yo por ella peleo hasta el fin Lucharé por ella hasta que muera Y por eso no quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida No son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida Son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Y no encuentro la salida Yo pensaba que la vida era distinta Y cuando era chiquitito yo creía Que las cosas eran fáciles como ayer Que mi madre preocupada se esperaba Por darme todo lo que necesitaba Y hoy me doy cuenta de que tanto así no es Porque a mi madre la veo cansada De trabajar por mi hermano y por mí Y ahora con ganas quisiera ayudarla Y yo por ella peleo hasta el fin Lucharé hasta que yo me muera Y por eso no quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja Pero yo sé que el destino es así Los caminos de la vida Como yo pensaba Como imaginaba Como yo creía Los caminos de la vida Como yo pensaba Como imaginaba Como yo creía Los caminos de la vida Gracias.